Hola, estamos en la guía de Kalista, el espíritu de la venganza. Y bueno, vamos a ver sus habilidades. Lo primero, aplomo marcial. Que bueno, Kalista da una orden de movimiento y mientras prepara un ataque básico, al resistar el golpe, recorrerá a una corta distancia en la dirección indicada. Vamos, que la pasiva vas dando como saltos, como... Hay que verlo, para mejor explicarlo. Vais a verlo. A ver, si quiere ir el vídeo, ahí estamos. Como veis, a ver, te mueves si quieres moverte, ¿vale? Ahora, se mueve, ¿veis? En el vídeo. Y va estando como saltitos, los cuales es la pasiva que te puede ayudar a kitear, ¿vale? Es un movimiento para poder kitear a otros campeones. Es un poco complejo de explicar, pero vamos, que das saltitos. Esa es la pasiva. La Q. Arroja una veloz lanza que atraviesa a los enemigos que asesina, ¿vale? Tiras una lanza. Y, básicamente, es una lanza que hace daño. Puedes saltar con la lanza muros. Esto también es importante. Con la lanza de... Con atravesar de la Q de Kalista, ¿eh? Puedes atravesar muros. Y también, si un enemigo que no sale en el vídeo está tocadísimo. O sea, que le puedes matar con la Q y tiene lanzas, que son de la E, ¿vale? Pues, si matas a ese enemigo, se pasan las lanzas al siguiente enemigo. O sea, imaginaros, un minion, le he puesto cinco lanzas o tres lanzas, le voy a matar al minion, le tiro una Q al minion justo y le pasa las lanzas al siguiente minion. Eso es importante saberlo, ¿vale? Que yo eso, por ejemplo, no lo sabía antes. Y también que la Q atraviesa ciertas paredes, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos con la W, que es un centinela, que es como si fuera un war, que nos da visión, ¿vale? Esa es la activa y la pasiva, pues, que a la persona que nos vinculemos, ¿vale? Vinculemos nuestro ulti, hagamos el juramento, haremos daño adicional cuando golpea al mismo objetivo el support. Por ejemplo, nosotros vamos con el support y golpea a alguien y nosotros golpeamos a esa persona, vamos a hacer más daño, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Como veis, ahí estamos ligados a Nami y hacemos más daño con Nami. Y ahí el war, pues, el centinela, que lo podemos tirar a gran distancia, como si fuera un war. Como veis, podemos ver a enemigos escondidos. Vale, vamos con la E, que es desgarrar, que cuando ataca, atraviesa a sus enemigos con lanzas. Actívala, activarla, activar esta habilidad para arrancarlas, lo que ralentiza a las víctimas y les causa daño en función del nivel. O sea, las lanzas hacen daño infinito, o sea, puedes poner a un enemigo muchísimas lanzas y puedes smitear dragones, varones, con esto también. También, como hemos dicho antes, si matamos a alguien con muchas lanzas con la Q y hay un enemigo detrás, le pasaremos las lanzas. Vamos a ver el vídeo. Es un poco complejo, ¿vale? Pero bueno, como veis, le vamos poniendo lanzas y le ralentizamos y le hacemos bastante daño. Bueno, aquí podemos smitear y reseteamos la habilidad, ¿vale? Como veis, pum, reseteamos la habilidad. Esto con los minions, a la hora de farmear, es muy importante porque tiras, farmeas con la E y recuperas la habilidad, ¿vale? Así que, es que hay muchas cosas de contar de Kalista, hay muchos trucos y consejos, pero no puedo contarlo todo en este vídeo. Bueno, Evangelio Ulti, llamada del destino. Kalista teleporta con los jugamentos hasta así. Estad quiere la capacidad de lanzarse hacia una posición y de rival a los campeones enemigos con los que se encuentra. Bueno, a ver, al principio nosotros nos ligamos a un campeón, que suele ser el support, ¿vale? Y el support le podemos salvar de una batalla o le podemos coger y tirar para que inicie una batalla, ¿vale? Le podemos salvar o para iniciar una batalla. Esto vamos a ver en el vídeo. Ahí, esto es para iniciar una batalla, pum, y es como si fuera un knockout de Alistar, digamos. Y bueno, hasta aquí hemos visto las habilidades, cosas a tener en cuenta, consejos. Pues bueno, que la Q puede atravesar paredes, como he dicho, y si matas a alguien teniendo muchas lanzas y hay un enemigo detrás, le pasarías las lanzas. Y la E, pues que se puede resetear si matas al enemigo con la E y que puedes smitear dragones, varones y bichos de la jungla con la E. Y no sé, poco más, es que tampoco se me queda, a lo mejor me quedo sin decir algo, pero si no nos tiraríamos hasta mañana, hablando de esta campeona. Es demasiado complicada o compleja. Bueno, vamos con sus runas, que serían las típicas de Jinx, que son 15 de velocidad de ataque, 8,5 de daño físico, 8 de armadura, 8 de vida y 8 de resistencia mágica. Las que me hago yo con todos los carries. En maestrías, pues sería 5 de furia, espada de doble filo, talento natural, opresor, golpes martillantes, fervor de combate, que no lo tenía, fieleza, asesino, sin piedad y juego peligroso. Finalmente en objetos, yo me haría las gravas de berserker, huracán, hoja del rey arruinado, sanguinaria, recuerdos de lord dominit y fauces de malmortius. Esta suele ser la build más buena. Tenemos mucho robo de vida, mucha velocidad de ataque, podemos cargarnos a tanques fácilmente gracias a la hoja del rey y a los recuerdos de lord dominit. Y con las fauces, pues aguantamos más y metemos. Así que está bastante bien esta build. Y bueno, finalmente vamos con sus counters, que sus counters principales serían assets, supongo que por la relentización que le da con la W y la Q. Kaylin por su rango, el rango de Kaylin, pues ya sabemos que es bastante grande, de ataque básico y te puede abusar de ti. Vayne, supongo que porque se hace invisible y te puede estampar, aunque yo no le veo tampoco muy conto, pero bueno, a lo mejor sí lo es. Grace, te puede one-shotear fácilmente, cabrón, tiene un daño bestial. Queen, también es bastante fuerte y te puede one-shotear y cegar, es muy pesada. Y maestro Yi, no sé por qué la gente dice que es maestro Yi también, supongo que porque se te tira encima y te mata. Bueno, este es counter de todos, ¿sabes? Y nada más, yo creo que Kalista es uno de los mejores AD Cargis del juego, pero hay que saber jugarla, tiene mucha dificultad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.